Bueno, esto es lo que dice McLuhan. Bueno, para mí la televisión es realmente un crecimiento enorme. Pueblos absolutamente aislados de la realidad, en Europa incluso, esos pueblitos del sur de Italia en la posguerra, que vivían en la Edad Media, totalmente. Con la televisión entraron en la modernidad, entraron en el presente, se enteraron de cosas que de otra manera no se hubieran enterado. No es que la gente deja de leer para ver televisión, no es cierto. Esa gente no leía tampoco, ante todo porque en la época pre-televisiva el analfabetismo estaba mucho más difundido. En la posguerra el analfabetismo disminuyó enormemente en Asia, en África y en los pueblos más atrasados aún de Europa. Así que todo es muy contradictorio. La gran pregunta en esto me parece que es esta. Si yo soy un político, y yo como político intento dirigirme a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, yo no soy un intelectual elitista que me conformo con que me escuchen 60.000 personas, sino que soy un político. Y en tanto político necesito que me voten. Entonces, ¿qué hago con una mente que, como dice Ricardo, ha sido, si querés, para ponerlo en términos valorativos, atrofiada por los medios? Y que no es porosa esa mente al discurso articulado. ¿Qué hago? ¿Le hago un discurso articulado y el tipo cambia de canal? ¿O le doy un eslogan? ¿Me sumo a la posmodernidad y le doy un eslogan? Y una vez que logré convencerlo, colonizarlo, entonces desde adentro intento volver al lenguaje articulado. Bueno, porque Marshall McLuhan en el año 70 escribió otro libro que fue muy importante y que se consigue por todos lados, que lo tengo acá, que se llama La Aldea Global. En ese libro, él sostiene que los medios han cambiado el desempeño de la mente. Y él lo explica así con observaciones del conocimiento neurológico, neurocognitivas. Entonces, ¿qué ocurre? En la computadora, mirá vos, fíjate, yo hice una prueba cuando me trataban de enseñar algunas cosas que yo no sabía. Yo tengo a mi hijo que tiene 25 años y leyendo un libro puede ser que yo lo considero poco menos que un débil mental, porque no entiende. Ahora, cuando me pongo en la computadora, el débil mental soy yo, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? Porque él tiene un lenguaje, yo tengo el lenguaje de los libros, el lenguaje de discursos, yo puedo leer páginas y páginas y extraer las conclusiones. Y él ve los íconos de la computadora, las imágenes que le dan las computadoras, y tiene respuestas instantáneas a esos estímulos que le proporciona la computadora. Sí, sí, pero el pensamiento se va, hasta ahora no se ha descubierto otra forma, el pensamiento que por palabras. Las imágenes ilustran, enriquecen enormemente, pero no sustituyen. ¿Con qué imagen podemos explicar lo que quiere decir justicia, lo que quiere decir libertad, lo que quiere decir derecho? Son palabras abstractas, el pensamiento se hace mediante abstracciones. Y el tema ya estudiado por todos los psicólogos y por todos los sociólogos actuales, es que los jóvenes actuales, los que viven todo el tiempo en la computadora, no saben entender un texto, no lo entienden. Entonces, que es inútil que se comuniquen, se comunican estupideces, porque no hay un pensamiento. No podés en un Twitter comunicar un pensamiento. Eso lo tenés que hacer con palabras organizadas, en frases. No, lo que él te está diciendo es que estamos en el proceso de la creación del nuevo lenguaje, y que entre ellos sí se transmite, que nosotros no los vemos, pero que entre ellos sí se logra transmitir pensamientos. No, 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 pero yo creo que la observación de Sebrelli es correcta. El fracaso de los jóvenes en el ingreso a la facultad, que hay mayorías que no pueden ingresar porque no pueden entender un texto. O porque los evalúan gente que no sabe entender sus signos. Pero hay otra cosa, por ejemplo, esto lo dice Baudrillard y es uno de los meridianos del discurso de Baudrillard. Baudrillard dice, los medios de difusión modernos privilegian la velocidad de la circulación. Claro. Es decir, vos con Twitter instantáneamente y en tiempo real te comunicas con una cantidad, tenés 50.000 seguidores, te comunicas con todos a la vez inmediatamente. Bueno, pero tenés que hacer consignas o frases muy breves que permitan que ese medio sea eficiente. Vos cuando elegís el medio, el pensamiento se empobrece. Esto es como la moneda. Cuando vos emitís mucha, hay más monedas, pero vale menos. Evaluada. Bueno, eso es lo que dice Baudrillard. La frivolidad es una característica de la postmodernidad. Vos no podés transmitir ideas importantes. Estamos ante un problema. Claro, vos lo que decís es, Juan José tiene razón, se empobrece. Pero al mismo tiempo decís, los cerebros ya están así. Entonces, ¿qué hacemos con esos cerebros que ya están así? Esto es como la globalización. ¿Cómo se puede volver atrás? No, y la globalización es otra cosa también. No, ya sé que es otra cosa, pero es el mismo fenómeno. Está ahí. Nadie le puede gambetear y decir, no, yo voy a vivir, porque eso es un intento que hizo... Para aceptar lo de Baudrillard, de que la forma es el fondo, parece un escándalo. Ahí yo te voy a hacer una observación que lo va a inquietar un poco a Ricardo. Baudrillard, que se ha hecho famoso por su teoría, la apariencia sustituye a la realidad. Que en realidad no es ninguna originalidad de Baudrillard. Eso lo dicen todos los postestructuralistas, dicen lo mismo. Tampoco es una originalidad de los postestructuralistas. Lo dice Nietzsche, vuelvo a repetir, en la Geología de la Moral. Donde ahí dice, no hay verdad, solo hay interpretaciones de la verdad. Lo que hace Baudrillard es llevar eso al extremo. Al extremo, al extremo, y decir que ya directamente a la realidad. Es decir que Baudrillard mezcla el lilismo nichiano, pasado por los postestructuralistas, con Borges, autor al que él cita mucho, el Borges de la Lotería de Babilonia, que me parece muy bien, pero Borges nunca pretendió hacer filosofía. Dos consideraciones. Una, más bien apuntada a Ricardo, lo que parecería darle la razón a Cebrelli, es que nosotros en este momento decidimos hacer por la televisión un programa con un lenguaje, entre comillas, arcaico. Es decir, que confiamos en que la gente nos va a entender, pese a su formato mental actual, nos va a entender en términos, en términos arcaicos, para decirlo de algún modo. Ahora, a Cebrelli lo que le diría es, la pregunta que había hecho antes quedó sin responder. ¿Qué hace un político para llegar a todo el mundo, cuando todo el mundo está con su mente deformada y apta solo para recibir aforismos o eslogans? Yo no soy un político que necesita votos, yo no soy un periodista que necesita reyes, soy un político que se dirige a un público minoritario, que tampoco soy elitista y pretendo o quiero que ese público minoritario sea cada vez más amplio, pero lo que trato es de crear una conciencia crítica en una minoría. Hoy no se puede aspirar a otra cosa. Yo no soy un escritorio. Que esa minoría salga militar. Claro, pero de todas maneras yo quería... Salga militar en un partido, obvio que constituyan una fracción pequeña dentro de los partidos, no tengo la idea que se pueda crear un partido de la nada, en tener a militar dentro de los partidos existentes con una conciencia crítica que no existe en la política argentina. Ni en el oficialismo ni en la oposición. Creo que es necio negar que asistimos a un cambio de paradigma y tenés razón, Juan José, cuando decís que este cambio de paradigma no es el primero. Empieza con la radio y el cine en los años 30. No, empieza con la escritura. Porque cuando, por ejemplo, Jaime Echeverry dio una conferencia, creo que la semana pasada, ante la Academia Nacional de Ciencias, y dijo que la memoria se estaba perdiendo. Y se estaba perdiendo, ¿por qué? Porque en gran medida, ¿por qué? Porque yo quiero recordar, necesito citar un poema de Borges. Y digo, Evernes, pongo en la computadora, en Google, y me sale el poema entero. Entonces, ¿para qué quiero forzar a la memoria para recordarlo? Pero lo cierto es que la memoria se va perdiendo. Ese es el hecho. Y también se perdió cuando se escribía, porque cuando se empezó a escribir, cuando se pasó del lenguaje oral, donde la memoria era poderosa, Renan decía que la memoria de los pueblos se encuentra en razón inversa a la costumbre que los pueblos tienen de escribir. O sea, que si escriben mucho, tienen poca memoria. Y si no escriben, tienen una memoria asombrosa. Lo mismo pasa ahora con Internet. Esto es lo que decía Jaime Echeverry. El hecho de que esté toda la información disponible en tiempo real, afecta facultades que nosotros tenemos y que vamos perdiendo. La memoria, por ejemplo. Que no la tienen ya los jóvenes que, por ejemplo, no conocen ningún poema de memoria, porque parece que es completamente de modé enseñarles a recordar un poema. No me parece que sea tan importante. Yo te digo que, gracias a Internet, uno puede llegar a conocimientos bastante profundos, porque se entera, por lo menos en cuanto a hechos, a documentación, que en mi juventud tenía que... era un esfuerzo enorme. Yo tenía que hacer mis propios diccionarios, porque no había de muchísimas cosas. Hoy, Wikipedia ya está. Bueno, queda, digamos, abierto como un enorme, un espeso delta de dudas, ¿no? Porque es un tema fantástico. ¿Qué hace el político? ¿Le explica al público lo que va a hacer cuando sea gobierno o le canta? O le pasa una consigna. O le canta o le pasa una consigna. Bueno, grandes dudas se abren a partir de todo esto. Pero yo te digo, los grandes políticos que los ha habido en el siglo XX, en el XXI no creo, pero en los fines del siglo XX, han tratado de convencer con argumentos racionales. Y te pongo un ejemplo característico, uno de los políticos predilectos, Felipe González. La sociedad española, la izquierda y la derecha, juntos, estaban en contra del ingreso a la Unión Europea. Punto. Felipe González logró, por un discurso racional, convencerlos. Y finalmente España entró en la Unión Europea. Sí, pero los políticos postmodernos no quieren convencer ni persuadir, sino contagiar. Que la gente salga diciendo lo mismo que decía después de que Neustad hablaba por la televisión. Doña Rosa dice tal cosa, con signas. Son malos políticos. No podés comparar a Berlusconi con Felipe González. Berlusconi no es un estadista, es un politiquero de cuarta. Claro, pero Felipe González es de hace 30 años y Berlusconi y Sarkozy son de hoy. Los tacos de Berlusconi que se ponen para parecer más alto, eso es típico de la postmodernidad. Es un político a la Argentina, típico. Bueno, terminamos este ciclo de 2011, a partir de ahora, del próximo domingo, que es día de Navidad, 25, comenzamos la repetición de programas que se hicieron durante el año y que han sido pedidos por el público. Así lo vamos a hacer durante el verano. Bueno, y el primer domingo de marzo volvemos, ya iremos anunciando cómo, si hacemos algún cambio, si vamos enriqueciendo este debate. Creo que es un programa indispensable para todos los argentinos, pero especialmente para el gobierno. Porque si se quedan sin ideas, la Argentina se diluye. Chau, hasta el 2012. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Ciudad Veloz, préstamos tan personales como las razones para sacarnos. Por cada mil pesos pagás menos de 30, 84 meses de plazo, hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0800 22 2400. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Tres, puedes ver crecer. Tres, te quiero crecer. Por cada mil pesos pagás menos de plazo, hasta 15 sueldos.